Sabía que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, y era la vida entera por reír Qué fácil de decir sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda para vivir Es que tú no sabes, con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda para vivir Cuando el tiempo con tu manto llanto nos pide el cabello Y se acabe lo bello Y los años que no admiten engaños nos deben sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando, no, no Y no merece que lo piense siquiera Estoy pensando, y con tu lloro y quiero Lo que va no me conmuevo, no, no Estoy pensando, fallaste Fuiste tú la que falla Estoy pensando, ah, tú me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando, ah, tú me enseñaste el truquito mamita